¿Qué es lo que les quiero comentar hoy? Lo que les quiero comentar hoy son una de las tres tecnologías que tenemos los contratistas forrajeros para nuestros productores o para ofrecerles a nuestros productores o a los clientes de nuestros asociados. En primer lugar es comentarles un poquito de la tecnología NIRS y de cómo los contratistas forrajeros están avanzando sobre el tema de calidad de forrajes. Este equipo, denominado Agrinir, tiene la capacidad de analizar al pie del silo, si fuese necesario, las cualidades químicas de un silaje. Los datos que arroja este equipo son materia seca, almidón, proteína, FDA, FDN, extracto etéreo y ceniza. Esos parámetros se pueden analizar, como bien les comentaba, al pie del silaje y es casi de forma instantánea ya que esa muestra no necesita secarse o molerse. Entonces uno en menos de dos minutos o tres minutos puede tener los parámetros químicos y a partir de eso tomar las acciones que sean necesarias para hacer una dieta o para las acciones que uno tenga que llevar. Otro de los equipos que estamos utilizando y que es muy nuevo es el tema de las imágenes infrarrojas. Estas imágenes infrarrojas nos permiten obtener una imagen o del frente del silaje o de las estructuras que almacenan esos forrajes conservados y a partir de ellas hacer algunas deducciones. Por ejemplo en el caso de bolsas podemos detectar anomalías o en caso de roturas podemos averiguar dónde están esas roturas y en base a eso hacer las reparaciones necesarias. Y en el caso de los frentes de extracción podemos ver cómo se está extrayendo ese silaje si se está haciendo de manera correcta o incorrecta y en el mismo pie del silo informar a los productores si están haciéndolo de manera correcta o incorrecta ya que es en el mismo momento que podemos tomar ese tipo de acciones. Y por último comentarles también que hay otro tipo de tecnologías que quizás no son tan tecnológicas, podemos llamarlas de esa manera que es el tema de la medición de la compactación de esos silajes o de la densidad y son una especie de caladores que nosotros tenemos o sondas densimétricas que se utilizan para conocer la densidad de esos silajes. Y a partir de la densidad o de conocer la densidad de esos silajes podemos determinar la calidad de los mismos, a una menor densidad, una menor calidad y a una mayor densidad, una mayor calidad o una mayor calidad de conservación de esos forrajes. Así que brevemente quería comentarles esas tres tecnologías. Los invito, si quieren conocer un poco más de cada una de ellas o enterarse un poco más ingresando a nuestra página www.ensiladores.com.ar o enviarnos un email o contactarnos a nuestro teléfono que en esa página lo van a poder tener. Muchísimas gracias.